¿Se nos fue la pinza hace muchos años con esto de la España de las autonomías? Sinceramente pienso que sí, no voy a caer en el absurdo de eliminar las autonomías, tal, entre las cosas, porque es inconstitucional y no tiene ningún sentido. Pero sinceramente creo que nos hemos pasado. Cumbre sobre financiación con comunidades del PP, del PSOE, el Partido Regionalista de Cantabria, en Galicia, auspiciada por Núñez Feijo. Claro, si juntas, la financiación, el disparate de las distintas legislaciones anti-Covid o medidas a tomar, como si el bicho entendiera de fronteras, de lindes o de orillas de los ríos, los distintos criterios de los Tribunales Superiores de Justicia, la falta de legislación nacional al respecto, la ETB en euskera para toda Navarra en programación infantil, ETB3, a cambio de los presupuestos, los presupuestos en Cataluña, la España vaciada, las distintas formas de aplicar la ley de educación en función de la autonomía que te toque, el idioma español en los patios de los colegios en Cataluña, y no te digo, en los hospitales y para los médicos en Baleares. Es todo un sin Dios. Claro, si a esto le unes ya, la aparición de miniterueles existe en todas las provincias afectadas por esto de la despoblación, no hacemos más que mejorar. A mí me gustaría plantear si alguien es capaz de repensar, de utilizar, o al menos considerar el término lealtad. Ese ha sido el gran error de la España en las autonomías. Nadie ha pensado en la lealtad. Y así nos va. Se confirma, se nos fue la pinza. Ya veis quién es el guapo que ahora recupera la pinza. ¡Gracias!